Las personas marcharon por las calles de La Tacunga para exigir que se esclarezca el asesinato de dos universitarias. Nuestro corresponsal, Patricio Viera, nos informa que los manifestantes también piden que se dé información sobre el paradero de otras 10 personas que están desaparecidas. ¡Justicia! ¡Justicia! Por la paz y la seguridad, se denominó la marcha que hoy recorrió las calles céntricas de La Tacunga. Custodiados por unos 150 policías, mujeres, hombres y niños, participaron portando globos y pancartas en una muestra de rechazo a los asesinatos de dos estudiantes universitarias, cuyos cuerpos aparecieron en la comunidad de San Marcos. Jorge Reynoso, padre de una de las víctimas, pidió que se identifique a los autores del crimen de su hija. Mi hija era una persona tan especial y por eso es que yo me encuentro desesperado. Ella no tomó ningún problema con nadie, al contrario, era muy popular. El alcalde electo de La Tacunga, Bayron Cárdenas, también participó en la manifestación, en la que se exigió además que se incremente la seguridad para los habitantes del cantón. Nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos, realmente puedan caminar con tranquilidad en las calles de nosotros. Podamos vivir con tranquilidad y paz. La marcha llegó hasta la gobernación de Cotopaxi, donde los pobladores pidieron que se investigue y se dé con el paradero de las ocho personas que están desaparecidas en esta provincia desde el presente año. El gobernador, Juan Paul Pacheco, recibió una comisión y se comprometió a que la policía refuerce los operativos en La Tacunga. Ahorita no vamos a buscar culpables. Vamos a buscar soluciones porque no queremos que esto vuelva a repetirse. Esta es la segunda manifestación protagonizada por los habitantes de esta ciudad, pues a inicio de enero también salieron a marchar tras el asesinato de una joven.